Cuando te vi ilusionada, te presentí enamorada Por eso yo no quiero seguir más No pienses que es una aventura y que yo soy un cara dura Pero que sí, no quiero hacerte más En el amor no se juega, se puede perder Lo que vivimos no es bueno, se debe aprender Toda una vida adelante vamos a tener Juegos y risas no faltan así de veces Cuando te vi ilusionada, te presentí enamorada Por eso yo no quiero seguir más En el amor no se juega, se puede perder Lo que vivimos no es bueno, se debe aprender Toda una vida adelante vamos a tener Juegos y risas no faltan así de veces No pienses que es una aventura y que yo soy un cara dura Pero que sí, no quiero hacerte más ¡Ey!